¡Gumbia! Negra, ponte tu pollera y dame mi pañuelo Pa' que nos vamos pa'l pueblo Llena la mochile ron Que ya en silla piquetero Mi caballo trochador Como mañana es diez fiestas No tengo que madrugar Yo quiero verte contenta Las ferias van a empezar Yo quiero verte contenta Las ferias van a empezar Vámonos para la feria A gozar del carnaval Porque mañana es diez fiestas No tengo que madrugar Porque mañana es diez fiestas Hasta no tengo que madrugar La luna viene saliendo Ya brilla por el sendero Quiero amanecer bebiendo Negra, vámonos ligero Vamos que me estoy muriendo Por ver los juegos galleros Ya se oye el grito vaquero Del buen chalancá por el ganado del potrero Lo llevan para el corral El ganado del potrero Lo llevan para el corral Vámonos para la feria Vámonos para la feria A gozar del carnaval Porque mañana es diez fiestas No tengo que madrugar Porque mañana es diez fiestas Hasta no tengo que madrugar Y se va mi cuello ¡Vámonos! 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 ¡Bumbia! ¡Bumbia!